Noche de mente Noche de mente Noche de mente Aló, aló, aló Amigos, por favor, asíguense a la televisión, por favor Yo no lo puedo creer, ya estamos en noviembre, paradójicamente Ya falta poco para el verano, Dios mío, ya tenés que armar el arbolito Olviste el toné, ay, por favor, bajá la ropa de verano, yo ya te lo digo Bueno, ahora relájate, amiga, porque ya empieza Noche de Mente Dios mío, y como viene el verano, la verdad, las vacaciones increíbles son con ellos Amor, yo me iría con ellos, a Mar del Puyú, a las torninas Dios mío, te lo voy a presentar a él Bronceado, morocho, tipo Baywatch El señor Coco, Coco Cine ¡Bravo! ¡Hola! Gracias, muchas gracias Es una tormenta de fachas El aplauso, el aplauso que hay en el estudio Y mirá, ¿viste que en la playita, en el atardecer, te pinta a leer un libro? Bueno, mi amor, si vas con él, no lo tenés que leer, te lo cuento en vivo El señor Diego, un golazo ¡Bravo! ¡Bienvenido! ¿Cómo les va? ¿Cómo están todos? Bienvenidos, buenas noches Gracias por este martes compartir con nosotros Esta fiesta enorme de la televisión argentina Bueno, me agarró un chico ¿Puedo tener mi piripiri? ¿Por qué no? Alguien pisó un cable Bueno, y el otro que está con la cámara también Te lo trae cada camarógrafo, ¿qué quiere que haga? ¿Tengo culpa yo? Si se ríe y tiende la cámara Porque el otro, es porque él me hace la señal que vos Y vos estás ahí, estás con la cámara ahí abajo Estás con la cámara ahí abajo Bueno Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, amigos? Estoy muy bien Estoy muy bien, muy contento de este martes Un beso enorme a nuestra querida compañera Carlita, un beso gigante, mi amor Te amamos todos Carlita está con un temita familiar Así que está todo bien, quédense tranquilos Pero desde acá le mandamos un beso a toda la familia Por supuesto, y ya prontito, prontito la vamos a tener acá Mientras tanto, nosotros haremos maravilla Y como siempre, mira El dúo maravilla, señores y señores Yo soy el pobre maravilla La primera, ¿sabés lo que es para mí? Estar abrazado con un científico Y para mí con este cómico tan conocido Pude terminar la primaria Estar acá con él Es mentira, este señor es muy culto Además de ser cómico, gracioso y buena persona Usted porque es mi amigo, nada más Ay, por favor ¿Sabés cómo esa gente puede mandarnos videos? Desconozco Pero mirá cómo te lo voy a hacer ¡Esa! ¡Vamos! Me encantó, ¿eh? Por favor, nos pueden escribir Nos pueden mandar videos Nos pueden mandar de todo Y le va a decir Mariana, ¿a qué teléfono mandarlo nuestra queridísima? ¡Hola, Mariana! ¿Cómo te va, nena? ¿Cómo está usted? ¿Qué haces? ¡Sí, sí, sí! Me encanta, me encanta, mi amor Bailá, baila en tu casa Y además bailando, mi amor Adénte no te vas a dar en casa los videos, mi vida 1176162426, mi amor ¡Qué bien! Y las vías también en Instagram y en Twitter es TV-bajo pública Noche de mente el hashtag Tus labios de rubí De rojo No jugamos el programa cuando la mandamos a leer ahí a Mariana Y salimos triunfantes ¡Vamos! ¡No me tienes fe! ¡No me tienes fe! Volve cuando quieras Vení cuando quieras Si vas a estar así de brillante Vení cuando quieras Chicas, miau ¡Holi! ¡Holi! Aunque ya hoy es martes Escuchad Siguen las repercusiones de la gran presentación del disco Sí, claro que estoy increíble No lo curan ¿Están contentas? Estamos felices Muy bien Próximamente El Lunapart Por lo menos Si Dios quiere Bueno Tenemos videos para ver porque Es la manera de conocerlos a ustedes De saber ¿Quiénes son? ¿Y cómo son? Queremos conocerlos ¿Quiénes son? Cuando yo quiero tiro Perfecto, perdón Ahí tiro, tiro No, que estoy jugando como una especie Una especie de locutor Vamos a ver este video Donde definitivamente conocemos a la gente que nos mira Adelante Hola, soy Mateo González desde La Plata Y yo los miro algunas noches No puedo todas Ay, mi amor Y adiós Noche de mente Contratado Hermano No veo algunas noches Divino Aparte me gusta la sinceridad No hay hipocresía en el tipo El tipo dice Mirá Algunas noches salgo de jirafa Y otras me quedo Y miro el programa Ahí está Como debe ser Mateo Vamos a ver otro video de la gente Hola, soy Marcela Vivo en Tucumán Este, viéndolos A ver, ahí está Ahí está Este, les mando un gran abrazo A los tres Y, este, bueno Aguante la noche de men Aguante Gracias, Marcelita Qué sonrisa Qué sonrisa, bebé Qué sonrisa, Marcela Sonrisa tucumana Te gustó, te gustó Allá vamos Bueno, divino, divino Como pueden ver ¿Qué les pasa? En todas las provincias del país Todas las provincias del país ¿Eh? Y vos andá a buscarla al ángulo Todas las provincias del país nos ven Vos que medís a 200 metros del obelisco Bueno, todas las provincias del país Por eso amamos hacer televisión pública ¡Bravo! Porque nos ven a donde nos tienen que ver Tal cual Bien Tomá Me hace emocionar Es que me hacen, me hacen Poneme otro video para que me tranquilice De los nervios Ya, sí Boquito ¿Qué haces, bebé? Acá estamos Y él y Angie de Moreno En la casa Angie con Bronquiti en cama Pero igual te estamos viendo Nos están acompañando Vos, Carlito, el profe La verdad que unos genios Te conocí hace muchos años Guarda Desayunando en un bar En la esquina de Guarda Desayunando Ginebra ¿Dónde? Yo estaba vendiendo Te levantaste Me saludaste Muy cordialmente Tú, caballero Y además De Huracán Como toda la familia nuestra Un abrazo grande para todos Y adelante ¡Vamos! ¡Ah! Hay gente de bien Gente de bien que nos ve Exacto Y que se cure De la bronquitis ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! El partido que he ganado Todavía Mirá que hoy es martes Yo sé Después voy a decirlo eso Porque Después lo voy a decir Porque me trajo Unos cuantos problemas Pero Porque me vivo Metiendo problemas Pero yo fui Al programa De streaming De mayor audiencia De la Argentina Y me puteé Con los jugadores Ah Así Así, de frente Y qué pasó después Y después qué pasó Le ganamos a Argentino Empatamos con Parra Que le ganamos a River Algo Si sirvió Vamos con el club ¿Entendés? Los técnicos se van Los jugadores pasarán La banda quedará Y siempre te vamos a alentar Esa es la verdad, chicos Los jugadores pasan Los técnicos pasan Los que nos quedamos Somos los hinchas En esa plateita Mi viejo Yo Mis hijos Y mis nietos Estarán ahí Ahí está Perdón Ya con esto terminé Hacé lo que voy a decir Para salir de este momento Vamos a ver el último video Que nos manda la gente A ver de qué se trata Soy ya de Tucumán Me gusta ver su programa Porque ya hice mucho experimento Esa 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 De Tucumán Experimentador Experimentador tucumano Y hace mucho experimento Vamos a hacer un experimento Hablando de experimentos Vamos a hacer un experimento Para que este joven De Tucumán Pueda repetir en su casa Porque nosotros tenemos Varios experimentos Tenemos los que hacen Luis Enrique acá Y después una serie De experimentos Que llamamos Express Que son especiales Para que vos hagas en tu casa A ver de qué se trata Experimente desde sus casas El experimento Express Con Luis Enrique en la pantalla El experimento Express Qué bonito cuando te veo Ay Qué bonito cuando te siento Hola amiguitos Hola amiguitos ¿Cómo están? Hoy tenemos un experimento Rondurosamente bello para ustedes Densidades de mente Un montón de cosas hermosas Que vamos a poder mezclar Como si vuela Una galaxia Se puede hacer En medio de su casa ¿Está listo Luis Enrique? Listo Que ñuto la acompañe ¿Qué es lo que vamos a necesitar Para hoy? Vamos a necesitar Un poco de alcohol Perfecto Aceite Muy bien Y una tiza ¿Qué es lo que vamos a hacer Con esa tiza? Lo primero que vamos a hacer Es con un rallador O por ejemplo Con una regla Generar polvo de tiza Una vez que tenemos Mucho polvo de tiza Lo mezclamos con el aceite Y así generamos Nuestro aceite De color Perfecto Este aceite Lo vamos a poner En un vaso pequeño Y este vaso chico Lo vamos a poner En uno más grande Que lo contenga Exacto Acá lo que tenemos En el vaso En el recipiente Más grande Es alcohol Vamos a poner Un poco más Vamos a poner Un poco más de alcohol Hasta más o menos La altura del vasito Que pusimos adentro El alcohol Y el aceite Tienen diferentes densidades Vamos a ver Qué pasa Cuando además Agregamos Un poquito de agua Vamos a ir Agregando alcohol Agregamos alcohol Luis Enrique Y ahora vamos a ir Agregando agua De a poco De a poco Esto es Muy de a poquito Lo importante Que el agua caiga Al costado Del vaso Y no sobre él Ahí vemos que ya Nuestro líquido Está superando La altura del vaso Pero el aceite No se va De adentro del vaso ¿Por qué Luis Enrique? Porque no se va De adentro del vaso Porque es Más denso Entonces se queda adentro ¿Qué es lo que vamos a generar Con la mezcla de alcohol y agua? Generar diferentes densidades Y esto va a hacer Que de a poco Nuestro aceite Vaya saliendo de adentro Formando los planetas De nuestra galaxia Ahí vemos Que ya empezó A salir una burbuja De aceite Y queda flotando En el medio Exactamente No se uve Ni baja Esto es Un planeta Impresionante Una vuelta más Una noche más Que llevamos La ciencia A sus casas Increíble Parece como lámparas De lava Que también se hacía antes Hermoso experimento Que usted puede realizar En su casa Y mandarnos videitos Y recuerde Que la ciencia Los acompañe Estás aquí Junto conmigo Qué bonito Cuando me hablas Ahí Qué bonito Cuando me hablas Él es bailando Ah, mirá Este es el que bailé Cuando fue al bailando ¿Estás bien? Mirá que bien Bueno Vamos a presentar A nuestros divinos invitados Con esta preciosa canción Del trío Miau Hoy vino una familia Particular por su talento grupal Una familia cantora Que vino a darlo todo a este canal Recorrieron tantos escenarios En la tele los vemos a diario Hoy comparten hits para su audiencia Los frutos son una familia tendencia Placer, placer, mi amor Y ahora sí No te pierdas con ustedes La familia fruto La fruto Family Me cantabas al oído Y lo que habías prometido Quedó todo en el olvido Porque tus besos son más fríos No me digas que no es cierto Que ahora tú juegas conmigo Si me preguntan por ti No les voy a mentir Que sepan que hoy te echo de menos Ese amor que me dabas Que me hace tanta falta Me di cuenta Que vivir sin ti no puedo Acércate Y bésame Déjale todo al destino Qué loco el corazón Que no me deja mentirte Sigo esperando a que me digas que existe Ese amor que tú me dabas Me hacen falta todas esas palabras Qué loco el corazón Que no me deja mentirte Hablando claro Sabes que tú me diste Lo que me hacía falta Pero ahora ya no me dices nada, nada Y dale tú sabes Todos los truquitos que tienes para enamorarme Dame la cura que tienes para curar a todos mis males Y dime la clave que tienes para enamorarte Porque tengo pomada pa' todos los dolores Remedio para toda clase de errores También receta para desilusión Si me preguntan por ti No les voy a mentir Que sepan que hoy te echo de menos Ese amor que me dabas Que me hace tanta falta Me di cuenta Que vivir sin ti no puedo Acércate Y bésame Déjale todo al destino Qué loco el corazón Que no me deja mentirte Sigo esperando a que me digas que existe Ese amor que tú me dabas Me hacen falta todas esas palabras Qué loco el corazón Qué loco el corazón Que no me deja mentirte Hablando claro sabes que tú me diste Lo que me hacía falta Pero ahora ya no me dices nada Una noche más, noche más Bailando bachata Una noche más, noche más Bailando bachata Bailando bachata Una noche más Bailando bachata Una noche más ¡Bravo! Es el amor que me dabas ¡Bravo! ¡Muy bien! Vengan chicos, vengan Vengan al living nomás Vengan Qué maravilla, muy bien ¡Bravo! Qué bien que canta Muy lindo Bienvenidos, bienvenidas Adelante No sé quién se sienta a dónde ¿Cómo estás? Ellos saben, perfecto Hola mi amor, bienvenida Un gusto Muchas gracias Un gusto Yo me quedo acá ¿Cómo estás? ¿Cómo andan amigote? Un gusto Muchas gracias a vos Placer Tony, si querés acá Creo que vas allá vos ¿Acá? Me parece que sí Dice él que sabe, pero no sabe Sí, sí, sí Vení acá Vení acá, yo voy ahí Era ahí No, no, no Ahí Qué día, eh Estamos así Bueno chicos, hay días Las miaus saben Astrológicamente No chicas, cuando hay un día Está muy complicado Astrológicamente Hay días que estamos Hoy está Venus Hoy qué hay Hoy 7 de noviembre pasado ¿Qué hay? ¿Hay Venus en dónde? Venus en Libra En este momento ¿Y eso es malo? Sí, puede ser Me encantaría Vamos a estudiar La verdad es que no tengo Ni la mano Ni idea Tal vez esté Mercurio Retrogrado Claro Tal vez estamos todos Eso hace que fallen cosas Mercurio Retrogrado Tal vez hay nervios Por las elecciones Tal vez Está cambiando Ay, un balotaje Mientras ustedes me dicen Eso que yo creo Diego habla por lo bajo Porque no quiere escuchar No, no, no Yo les preguntaba No, no, no No, no, no Cómo les cae esta información Después de que A mí me encanta Yo lo que creo Es que lo que creo Es Mercurio Retrogrado Así que eso te tira Muy para atrás Muy para atrás Listo, olvidate No dijimos nada Se acabó Hablemos de ustedes Hablemos de música No dijimos nada Bueno, ¿cómo están chicos? ¿Ustedes son familia ¿Familia de verdad? ¿O esto es un invento De una productora discográfica No es un invento La verdad que se conocieron Hace 15 días Bueno, nos conocimos Hace 15 días Vos sos Él es el hermano mayor Yo soy el papá Y ella es el hermano ¿Vos sos el papá? No, él No, de verdad No, yo, yo De verdad pareces el hermano Bueno Súper pendejo ¿Papá de los dos? Sí, de los dos Qué bárbaro ¿Y vos qué edad tenés? Son 32 ¿Y vos? 26 Claro ¿Y vos? 72 ¿Y vos? No, no No se dice Padre mayor Es que los artistas No decimos Ay, qué coquetos que son Soy libriano 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 es coquetos Venus está en Libra Sí, eso Venus Venusino Bueno, escúchame Qué batacazo pegaron Qué lindo, ¿eh? Cómo La viva está viniendo toda Hermoso Sí Hermoso Me encanta, me encanta Cuando hay laburo Me encanta Porque me imagino que Digo, esto debe haber empezado Realmente como una cosa Muy familiar Muy de cantar en casa ¿Así empezó? ¿O vos venías con una carrera Suponete Por afuera? Sí, de chiquito Y siempre haciendo música ¿Viviendo de la música? No Viviendo de la música no Cuando decidí tener familia Y tuve que casar Mi mujer me dijo Andá a trabajar La guitarra Dejarla en tu casa La guitarra Los domingos Claro Los fines de semana Así que así fue como hice Pero venía haciendo música Con mi hermano Antes de todo eso Hay un tío Hay un tío además Hay un tío también Pasé todo Y un abuelo Muchos géneros pasé Pasaste por muchos géneros Después te dedicaste a laburar Y después tus hijos Medio como que quizás Te empujaron a Sí, sí Fue la verdad que pasó algo Que fue una bendición Que fue una vez Que tuvimos que cantar juntos Que Sammy te lo puede contar Como fue en un programa de televisión Que arrancamos Y sí, era verano Y yo le dije a Mame, anotémonos en un ¿A quién? A Mame Papá, no es Mame Bueno, pero ¿sabés qué? Si le digo papá o papi Y me dice no, decime Mame Mame, ok, perfecto Y le quiero decir Chelo Y no me deja No, bueno No, se me espanta Chelo Mame, Mame está bien Mame ¿Y qué? ¿Se anotaron? Sí, en realidad Yo le dije Eso que fue el famoso Sí, el Laten Corazones Laten Corazones Laten Corazones, perfecto ¿2019? ¿Cuándo fue eso? 2015 15, a su montón Ese fue el primer programa Era un montón de casting Había que mandar una foto De un video Cuando le pregunté Ya lo había mandado Me dijo no, ni en pedo Pero bueno Lo hicimos igual ¿Pero no habían cantado juntos? ¿No habían tocado juntos hasta entonces? No, no habíamos Nosotros dos no Papá hacía con Jonah shows Cantaban, sí En restaurar ¿Viste que me dijo papá? Sí Le dije papá A ver, ¿cómo no me encanta Activa papá? Es divino A mí también Sí Pero yo era menor de edad No podía ir a muchos lugares Y en ese momento Empezamos en ese programa Y arrancamos juntos Nosotros dos Porque Johnny cumplía la mayoría de edad Ya estaba viejito Ya me delato 32, 32 Ya dijo Pero 32 Se van a quejar 32 Chicos, por favor No es nada No es nada Son jovecitos Y más adelante en el programa Hubo un segmento que se agrandaba a la familia Y ahí entró Johnny a cantar Y lo dejaron Lo dejaron en el programa Ese programa Llegamos hasta el final Llegamos hasta el final Y pudimos ganar ese certamen Sí Que fueron nueve meses El certamen Y vamos todos los días Wow A grabar todos los días Desde las 2 de la mañana Hasta las 10, 11 de la noche Fue arduo todo Pero bueno Siempre teníamos la mentalidad Y la cabeza puesta En que queríamos lograr Sí Que queríamos lograr ese objetivo Hubo que ponerle mucha garra a Coco Mucha pasión Me imagino Y muy concentrado Porque al mismo tiempo Estarían estudiando Cierto cosas en la vida Sí, sí, sí Y había una academia también Que tenías que ensayar Tenías que ir a trabajar A elaborar todo En ese programa Así que bueno Nos abrió muchas puertas Ese programa Grabamos un disco con Sonia En el 2017 Dos años después Muy bien Ese es el que produjo Joaquín Galán Joaquín Galán Les digo Es una pena que justo hoy Nuestra compañera La conductora Carla No Esté Es amante de Pimpinela Nosotros también somos amantes de ella Porque son divinos Se hicieron familia nuestra Son muy buenos nosotros Sí, muchísimo En cuanto a su unión familiar Y bueno La verdad que hemos compartido con ellos Tiempo detrás del escenario también Y ha sido increíble Son muy humanos Muy bien La progresión fue Estuvieron en el programa de tele Después fueron teloneros de Pimpinela Y después vino el disco Producido por Joaquín Así es Wow O sea, les gustó en serio Después hubo otro real Sí, artísticamente por Joaquín Galán Y producido musicalmente Por Sebastián Mellino Bárbaro Que vale que lo digamos también Claro Hizo un trabajo arduo en eso Un grande Sí Mellino Un grande, grande De verdad Sí Y después vino otro reality Después vino un reality Porque somos de goma Nosotros vamos todos los reality Está bien Queremos estar en todos lados Pero está bien Porque es laburo Sí, por ahí Pero ha pasado A veces que algunos comentarios Hicieron otra vez esto de acá Pero en definitiva Hasta vos te debes haber pasado A los artistas Cuando tienen que hacer Una película o algo Tienen que hacer un casting Es exactamente así No importa que sea Coco Silly No, no, no Y acá en Estados Unidos Peor más Robert De Niro castinea Exacto Tal cual Es así Es parte del laburo Es parte del laburo Sí Y ahora ya están viviendo De la música Ya no paran Ya tienen su gente Ya les está yendo divino Sí, sí Nos cagamos de hambre Pero... No, pero por qué No, mentira Si están tocando en todos lados Estamos trabajando Trabajando de la música A partir del 2015 De ese programa Nos abrió las puertas Para trabajar Y gracias a Dios Vivimos y trabajamos De la música Atrás de este lugar Está nuestra mamá Miriam Que ella es la cuarta Del grupo Que nos acompaña Ella es nuestro pilar Y juntos trabajamos Todos de eso Pero Miriam no canta No, ella no canta Miriam es pape No, no canta Miriam produce Miriam es pape Claro, pape Miriam customiza ropa Nos customiza la ropa Hoy yo no traje nada de ella Pero él, por ejemplo Tiene el pantalón Customizado por ella Ajá, ajá Ella es arte también Ella también es artista Es mamá Mamá O sea que familia, familia, familia ¿Cuántos años juntos con ella? Yo 33 Qué bárbaro Decirlo bien porque te mato 33 Qué lindo, qué lindo, qué lindo Qué lindo, la verdad Y en algún momento Se largaron a componer Porque el reality Eran canciones de Otos El disco creo también El primer disco El primer disco Todo versátil Todo de Sebastián ¿Y ya componían de antes? O fue Dijeron, bueno, ahora van nuestras canciones No, fue en pandemia Que se nos despertó Como esa veta artística Que teníamos desconocida Por así decirlo Y fue mágico Porque un día estábamos Componiendo en el lugar Que tenemos en casa Para poder sentarnos Y estar tranquilos Nada, simplemente componiendo Claro O viendo algo nuevo Creando ahí en el laboratorio Como quien dice Por supuesto Y bueno, surgió un primer estribillo Una canción que estrenamos ya hace En marzo No, no, pero estoy hablando de la primera De dónde está estando ¿El año pasado? El año pasado 2022 2022 Bueno, sí Bueno, sí, en pandemia Surgió en pandemia Mucho tiempo libre Como quien dice Que a muchos artistas les pasó también Y bueno De ahí en más no paramos Y arrancamos Y si tenemos que decir Un rubro musical Un estilo Un algo ¿Qué son ustedes? ¿Son rockeros? ¿Son del mundo del folclore? ¿De la salsa? ¿Mixtura? ¿Qué son? Musicalmente O no se definen Quizás Sí Yo creo que somos muy versátiles A la hora de elegir géneros Nos gusta mucho incursionar En diferentes géneros Pero si tenemos que decir Algo así como clave Usted podría decir Un pop latino Un pop urbano Perfecto Que ahora Casualmente La canción que escucharon Es una bachata Sí Fusionada en trap Fusionada un poco en trap Está bueno Está bueno, sí ¿Odiamos a los montaneros? ¿Los queremos? Los queremos muchísimo No, no Yo los quiero a ustedes Los montaneros no me gustan Ahora ustedes son Mi familia preferida Bueno, genial Pero bueno, también Porque ellos tienen Y ese estilo también Un estilo también Sí Bueno, nos gusta mucho Mau y Ricky nos encanta Sí Hacemos algunos covers De ellos también Porque nos gusta De Camilo también Claro Que es el El yerno El yerno El marido de la hija Sí, que es un capo Camilo Bueno, buenísimo La verdad que Una maravilla A mí me encantaría Escuchar Un poco más de ellos No sé en qué momento Porque lo tengo congelado Pero A mí me encantaría Alguardo con Pimpinela Alguardo con Pimpinela A ver, acá está Mirá Ahí está Ahí está ¿Ese pelo? Ya no existe Pero son otros Dos distintos Hace ocho años Dos puertos Mirá que chiquito Está más bonito No tenía barro La carita de Bebote Sí, me llevo conmigo Mi querido hermano Ay, muy lindo Claro Que son hermanos También Hermoso Los hermanos Sean míos Muy bien Sí, qué buena gente Son los galanes Sí En general Toda la obra benéfica Que hace Algún día Hay que contarla Con detalle Y que tiene Tantos años No es que es de ahora Hace tantos años Que ellos tienen En el hogar Pimpinela Y hacen un trabajo Tan grande Tan amoroso Con una parte importante De lo que ganan Destinado a eso Y a veces pasa así Que en algún anotito Lo decían Ah, sí Yo no lo sabía Tienen una Una empatía Con la solidaridad Verdadera Y de muchos años Tienen el hogar Pimpinela Y involucrados Muy involucrados Porque ellos van a la casa De Lucía Está todo el tiempo ahí Todo el tiempo Es una mamá más De todos esos chicos Y también nos han contado De historias Que bueno Resumiendo Historias como que Cuando adoptan a los chicos Viste Que hay como una cosa De desapego Difícil para ella Y bueno Que ha sido importante Una mujer maravillosa Ella y él Un hombre maravilloso Que la verdad Tienen un gesto increíble Bueno, vamos a hacer un juego Vamos a jugar Un juego Muy tradicional De este programa Y que tiene un título Y yo lo voy a nombrar Al juego Esto se llama El juego De la Invisibilidad Cientos de perlas Encerradas En un frasco Tengo la sensación De que algunas Se las tomaron Sí, me parece Tenemos menos ahora Me da miedo aquí eso Retiro voluntario De perlas Sí, pero me da miedo Porque Están por ahí Están haciendo el mal No, pero sabes que Tienen vida No sabemos si son De otro planeta O de una Civilización anterior A la nuestra Que haya habitado Este planeta Puede ser Que se transformaron En seres del mal No del bien ¿Eh? Sí Son malas Son daninas Son mentirosas Son escondedoras Les gusta guardar secretos ¿Ah? Me encantan Son malas ¿Cómo te encantan? Son malas Hay miles de nosotras Infiltradas en el set Son Por eso faltan de frasco Queremos conquistar El mundo conquistados Son ustedes ¿Entendés? Cuidado cuando se vayan Miren bien los bolsillos Pues se llevan las listas Por eso las tenemos Encerradas Este frasco Es de un material especial Que es el único material Es como la creptonita Para Superman Sí, sí, sí Este material es el que A ellas las permite Tener encerradas Si no, hoy Ya estarían dominando El planeta Si nosotros No estuvimos acá Un poco está pasando Coquito Sí Eso de Mercurio Retrogrado En realidad Somos nosotras ¡Ja, ja, ja, ja! Ay, qué miedo Qué miedo Pero bueno Ahora en sus entrañas Tienen un secreto Que ustedes tienen que adivinar O sea, acá adentro Aunque no lo puedan creer Hay un objeto Sí Este objeto Es un objeto común y corriente No piensen en nada extravagante Fue un avirome Una media luna No importa Lo importante es que ustedes Adivinen qué hay Por supuesto que le vamos a dar pistas Ah, bien Varias pistas Sí Pero si fuera por la intuición Lo primero que a alguno de ustedes tres Le viene a la mente ¿Qué podría haber acá? Algo que entre acá Tiene que ser, ¿no? Lo primero que se les ocurra Una goma de borrar Una goma de borrar Perfecto La blanca entera para lápiz O la de tinta y lápiz Azul y roja La azul y roja Qué linda Hay una de esas No hay una goma de borrar Lo siento Vamos con las pistas Les vamos a dar primero Unas pistas así en palabras Y después unas pistas químicas Empecemos por las palabras Pista número uno Son tan chicos que se pierden siempre Algo de información les está dando Que es masculino Son tan chicos que se pierden siempre Los gemelos Eso es un poco retrógrado Desde viejo Desde viejo Le cuento a la gente que lo ve Los gemelos son unas cosas que para la Se usaba cuando ibas a una fiesta Acá en la camisa Para los peños En los botones de la camisa Pero no, no son gemelos ¿Alguna idea? ¿Qué va a decir botones? Sí, yo también Podría ser No son botones Les voy a dar otro tipo de pinta Yo le tengo ¿Cómo no? Miren lo que va a pasar Cuando le ponemos un poco de agua A la maldad de estas perlas Fíjense de abajo hacia arriba Oh, fíjense Ahí se empieza a ver Tienen que decirlo Oh Gracias Oh Todavía no nos deja ver nada Pero seguimos avanzando Segunda pista Nadie se quiere hacer cargo Cuando no lo encuentran ¿Lo traías vos? No, lo traías vos No sé si esta pista ayuda tanto Pero me gusta como lo hiciste Lo actuaste muy bien No, es literal, ¿eh? Porque hiciste los dos personajes Claro Lo traías vos Muchos años de teatro No, lo traías vos Son tan chicos que se pierden siempre Y nadie se quiere hacer cargo Cuando no lo encuentran Lo traías vos No, lo traías vos ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Lo traías vos No, lo traías vos Son tan chicos Si no era chico Iba a decir un cargador Pero bueno Está bien Y no es tan chico un cargador No, pero ¿por qué no te querés hacer cargo? Y siempre en casa No, lo traes vos La llave ¿Qué pasa? Esa es buena La llave también La llave chiquita Debería ser la llave No, voy a darles un poco más de pista química Tienen que ver con ellos ¿Con nosotros? Es algo que tiene que ver con ustedes Sí, todavía no Está un poquito más arriba Les voy a decir El objeto es pequeño Sí, por eso es que hay que visibilizar bastante Pista número tres Esta es buena El primero apareció en el año 2000 Y fue un gran suceso tecnológico En el 2000 Sí Ahora Gran suceso tecnológico Les está dando mucha información esto Mucha información ¿Puedo tirar? Pero ¿cómo no? Claro ¿Auriculares? No, no Son de antes del 2000 Los auriculares Pero es tecnológico Estás bien orientada Pero no son de antes Sí El, el, el El sitio del MP3 No, ya sé El pendrive Un pendrive ¡Sí! ¡Bravo! ¡Sí! 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 ¡Bravo! Perfecto Vamos a corroborar Si hay un pendrive Efectivamente Efectivamente Por supuesto Lo ponemos por una bolsita Para que no se moje Y volver a usarlo Hay información Y en este pendrive Hay información Privada de alguien ¡Apa! Soy Jorge Real Jorge Real no Luisito Ventura Luisito Ventura Luisito Ventura Tengo información tuya Tengo información acá En este pendrive En este pendrive Si este pendrive Hablara Diría Caramela Podrán sufrir un infarto ¡Oh Tomás! ¡Hola! ¡Hola! ¡Es de uno de esos! ¡Ídolo! ¡Es de uno de esos chicos! ¡Qué felicidad que estén acá! ¡Qué lindo! ¡Qué artistas trombólicos que son! Chicos Les cuento Él es un técnico del canal Que es Cholulo Omar 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 Amarilla Compañero paraguayo Compañero paraguayo Venido hace muchos años Toda la vida acá Y nada Trabajo acá Pero a mí me dejan entrar Pero dejamos entrar Porque a él le gusta venir Y acá somos una gran familia En la televisión pública Somos una gran familia Sí, tal cual De hecho tal cual Ahora incluso Ahora vamos a salir Salimos ahora Me voy a tu casa Creo que Hoy me voy a tu casa Hoy te quedas dormido Hoy te quedo dormido Y somos una gran familia Sí, se quedan dormidos O se van de gira También, también Hoy cuando salimos de caravana acá Con este a la cabeza Este caparógrafo a la cabeza Este, el negro y el indio No, no sabes lo que son Y el mono también Y el mono El mono, este, el negro y el indio Yo salí con ellos No, no No volvés más No volvés Y si volvés Dudo que vuelvas vivo No, terrible No, pero qué éxito que tienen los chicos Y también deben tener éxito En las redes sociales ¿No es cierto? Porque deben tener En sus redes sociales Sí, tenemos nuestras redes sociales Para que nos sigan Los Fruto con doble T Todos juntos Los Fruto Los Fruto con doble T Con doble T Con doble T Y sin ese final Sin ese final, muy bien Los Fruto Sí Ahí está Y en Instagram En Instagram En Facebook En YouTube Que está nuestro canal de YouTube Que ahí tenemos nuestras cuatro canciones Y videoclip Y en Spotify también Perfecto Que se pueden suscribir gratis Porque es gratis, ¿eh? Eso, gratis Claro No le va a cobrar a la gente No le vamos a cobrar Ya te la querés llevar toda Ya te pusiste a misión Te pusiste a misión Ya tiene la remera Los vasos de los frutos Ya viene todo el merchandising El merchandising Los juguitos 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 Remate abajo Alguna cosa Viste que las redes Son el imaginario El ingenio popular Funciona mucho en las redes sociales A mí me funciona Mirá como en estos casos Por ejemplo Que tenemos una recopilación De gente que contesta Tan ingeniosamente En las redes sociales Por ejemplo Ya lo van a mandar Para que está el Betacam Están poniendo el Betacam Ahí está Ahí va, ahí va Mirá Soy tan rebelde Que en clase de inglés Hablo en español Otra vez No te entendió nada Soy tan rebelde Que en clase de inglés Hablo español Perfecto Y abajo le contesta Ah, sí Pues yo soy tan rebelde Que voy al supermercado Y la bolsa que dice Abrir aquí Yo la abro del otro lado Fijate que es loco la gente Cómo se pone loca la gente Poneme otro Poneme otro Poneme otro Ya, ya Poneme otro Pará aquí hasta aquí Ahí está Mirá Mirá este que es importante No se ve No se termina No se llega de ver Poneme todo el mensaje Hola Tengo un viaje pronto a Las Vegas ¿Alguien sabe cómo está todo allá? No creo que te digan Porque lo que pasa en Las Vegas Se queda en Las Vegas Está muy bien Está muy bien ¿Para qué preguntar? Si la gente te contesta Quiero aprender a hacer arroz Blanco Alguien que me dé consejo Muy bien Lucha por tu sueño La identidad o género Algo que tú decides Si quieres ser arroz Frijol Lenteja Eso me decís Se percibe arroz Se percibe arroz Se percibe arroz Por el ácido Claro, mirá Mirá Alguien que venda vestido de noche Busco vestido de noche Abajo Yo vengo pero cierro temprano Ya muy noche ya no Está bien importante Todo bien Marcial Está bien Marcial Hola Alguien que sepa O que venda algo Para las hormigas ¿Cómo que busca Ropita, casita Y la pregunta El final importante ¿Qué tachas son las hormigas? Muy bien Muy bien Porque no es lo mío Hormiga negra Hormiga roja Hola ¿Me podrían recomendar un lugar Para que me revisen mi teléfono? Tráérselo a mi mujer Ya a ver si lo revisa tú Importante Importante Este es muy lindo Mirá Hola ¿Cómo están? Quisiera bajar 20 kilos Quisiera que me oriente Para el lado de la heladera No vaya Está bien Está bien Le están diciendo bien Me autofelicito Mirá este Héctor Barbosa Me autofelicito Porque a pesar de todo lo malo Siempre estoy para mí Me encanta Héctor Barbosa Abajo Héctor Barbosa Ánimo Héctor Te lo mereces Te queremos mucho Una autotima brillante Traumbolega Extraordinaria Muy bien Muy bien Muy bien Bueno Hermoso Podemos irnos ahora Ahí está Vamos a ir un cortecito seguramente Podemos irnos a tal corte Cantando Sí 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 Bravo Vamos los invito Vamos Vamos los frutos Con doble T Yo no me arrepiento De las cosas que he vivido De los sueños derramados De la noche de sudor Entre tantas cosas que el camino me ha enseñado No hay pecado más terrible Que no haber sentido amor ¿Qué es lo que pasa? Si todavía estoy vivo Si todavía respiro 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 Y cómo entregarme De nuevo cada suspiro Después de ti Después de ti Ya no hay nada Ya no queda más nada Nada de nada Después de ti es el olvido Un recuerdo perdido Nada de nada Y cómo voy a llenar Y cómo voy a llenar Este espacio vacío Después de ti Y cómo vivir después de ti Es que todo es invierno Se me está haciendo eterno Lidia con este infierno Sin ti no tengo cuerpo ni nada ¿Qué es lo que pasa? Si todavía estoy vivo Si todavía respiro Y cómo entregarme De nuevo cada suspiro Después de ti Después de ti Ya no hay nada Ya no queda más nada Nada de nada Después de ti Es el olvido Un recuerdo perdido Nada de nada Y cómo voy a llenar Este espacio vacío Después de ti Después de ti Ya no hay nada Ya no queda más nada Nada de nada Después de ti Es el olvido Un recuerdo perdido Nada de nada Nada de nada Y cómo voy a llenar Este espacio vacío Después de ti Después de ti Después de ti En un minutito Volvemos Amiga Un minutito de tanda No te muevas De la TV pública Dale Bye bye No te demente No Ay Cantá en tu casa Bailá Dale mi amor Escuchate ¿Te acordás? Mirá Escuchá Me encanta Ponete a bailar Con una toalla Mirá Vas a tener que mandar Al videíto Con este número Mirá 1176162426 Me habré bailado Con la toalla Yo me acuerdo Que cuando era chiquitita Decía que tenía pelo Pelo largo ¿Viste? Ay con la toallita Arroba TV Guión bajo pública Y con el hashtag Noche de mente Escuchá Yo vi Yo va Cada día Yo te quiero más Coquito 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 ¿Dónde estás? Esto es muy difícil Queremos que nos explique La toalla La toalla ¿Qué toalla? ¿Cómo es lo de la toalla? No entiendo Porque Bueno Porque es como Bueno Es la infancia trans Es la infancia trans Yo me acuerdo Que me hacía Los vestidos así De miriñaki Y todo eso Con sábanas Y manguera De lavarropa Me acuerdo Y la toalla Me la ponía así Porque claro Tenía el pelito cortito Entonces no se me movía Ah Ok Ay mi amor Con el lavarropa Montado Todo encima Mira yo me acuerdo Que una vez Porque allá en Morón Viste que no hay Como edificios Y todas esas cosas Entonces yo me subí A la terraza Y me acuerdo Que me había puesto Un vestido de mi vieja Diciendo Porque había visto Marilyn Yo había conocido A Marilyn Monroe A los 6 años Y dije no Esta soy yo Entonces Me puse el vestidito De mi madre Así como todo Campana plato Con unos tacos de ella Que en ese momento Mandaba el mismo tamaño De los zapatos Y entonces Piso de brea Coco No, no, no sabe Bueno la cuestión Es que me rameaba Así me arrastraba El vestidito Y entonces le llené De brea el vestido En eso Me doy cuenta Que se escucha la puerta Y quien viene por detrás Y subiendo la escalera Imaginate Se me fue la Marilyn Monroe Me agarró De una manera Me bajó esa escalera No sabe cómo Ay mi amor Son esos recuerdos Bueno Está bien Muy bien Como dice ella Las infancias trans Son Tienen estos Tienen estos Devenires Igual lo de la toalla Me da una idea Con mañana Capaz que te apareces Con una Con una toalla Con una toalla Bueno chicos Vamos a contar Porque van a tocar Prontito ¿Dónde van a tocar? Vamos a estar Este 10 de noviembre En el Alto Avellaneda En el marco De MacDía Feliz Así que muy contentas Con la invitación De la gente De Alto Avellaneda Este viernes Entonces en Alto Avellaneda Así es Bueno esta familia Fue tocando Y fue rodando Y cantaron Con unos cuantos famosos Vamos a chusmetear un poco Cantaron con Alejandro Lerner Por ejemplo Ahí lo tenés Con Lerner Enlate en corazones Muy bien eh Eso Eso lo conducía A Yudica Sí Para siempre La historia Va a determinar Vamos todos Vivimos Una historia Sin final Y el mismo Sentimiento Esto es Bueno ya está chicos Muy bien De cada tema Son tres Yo dije Que iba a ser Este es el Que inventó el Dale En este programa Yudica Dale Sí ¿Fue este? No Mira No me fue el anterior No fue el otro Fue el anterior En el anterior Cuando hacía la vida libre Perfecto Igual lo decía Ah en el anterior Lo decía igual Acá Bueno porque yo me acuerdo Que Yudica Pegó el Dale En uno que era De cantando Que giraban por todo el país Claro En el caballo al lado Era Sí No 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 Y veamos con quien más Con quien más César Banana Puerredón A ver A ver si lo tenemos A Banana Estuvo Estuvo en este programa También estuvo bárbaro Sí 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 Divino O algún otro famoso Que veamos Muy bien Bueno con él Ahí está mirá Con Bananita Ahí estaba Como acompañaba Lucía Sí Era jurado Era jurado Pero lo tenía usted preferido No sé Sí Sí Había Banana Banana hizo esta misma canción Cuando vino a visitarnos Sí Cuando amas a alguien No es Yo te cuento una anécdota De ese día Se fue algo de a poco Ese día Nos encerraron en un cuartito En un camarín Con Banana Puerredón Papá y yo 19 horas Yo lo pensé ¿Lo vas a contar eso? ¿Eh? ¿Lo vas a contar? ¿Por qué nos encerraron En un cuarto? Nena Todo Estábamos encerrados Escuchá la musiquita Estábamos los dos sentaditos Así 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 Y entra Banana Puerredón Empieza a tocar el piano Y empieza Cuando amas Con todo ese bozarrón Que quiere Y nosotros Estábamos así Y para Y dice ¿Van a cantar chicos? Que empezamos a cantar Con amargar ¿Van a cantar? Sí, sí, sí Sí, sí Ya va Llegate a mí Y dijo Sí Quédate tranquilo Que los chicos Van a hacer el tema Y va a estar todo bien Y bueno Y después nos felicitó Porque le dimos todo Lo pusimos todo Con Sammy Pero nos quedamos Tenían guardado Yo me quedé Impactada Con la fuerza De su voz Increíble Sí, sí Deja todo Banana Deja todo Pero a ver Banana, Montaner Pimpinela Pero a ver si saben jugar Más que cantar Vamos a jugar algo Que tiene que ver Con el cine Vengan con nosotros Venga, vamos para Por favor Gracias Bueno Ahí vamos Mame, ¿jugás conmigo? Sí Dale, ahí está Van a jugar Mame Y Diego Contra ustedes dos Bueno Yo voy a ser jurado Ok Puedes más allá Y mi amigo Gremlins Es así El juego Se llama Cine 3D En el cual Con estos elementos Del Caramela Productions Ustedes pueden Tienen que En vez de hacerlo con mímica Lo hacen con esta plastilina ¿Qué tienen que hacer? Una película Ok Uno de ustedes la hace El otro adivina Las películas están acá Entonces eligen Eligen Por supuesto Que pueden usar estos O estos Capaz que es más fácil A veces estos Que ya están fuera De su estuche original Bueno Atención Un minuto y medio hay Para cada película ¿Quieren empezar ustedes? Empezamos nosotros ¿Qué preferís, Mame? ¿Hacer el muñequito O adivinar? Hacer el muñequito Bueno Bueno Dale nomás Entonces quédate acá Elegí tú la tarjeta de estas Sí Cualquiera Y la mero Me la das a mí Ah, te lo doy a vos Diego Muy bien Diego, Diego no mire Si es Diego No, no, no No puede ver ¿Es joda? No No es joda Es una peli Sí ¿Ya está? Es muy bueno Ok ¿Puedo volver? No, te la dejo más A vos te la dejo más ¿Está bien? No, por el foco No, no, no le digas Porque es fácil Ah, verdad, verdad ¿Voy? Bueno Atención Ven Diego Una sola palabra Una sola palabra Preparado Dos y medio en pantalla Si querés usás esto ¿Esto no? Ah, esto Cualquiera Que vos quieras Para que no sea Adelante Tiempo, vamos Muy bien Ya el color que eligió El color tiene que ver El blanco Es un muñeco de nieve No, no es un muñeco de nieve Es un animal Es una pelota No, tampoco Son dos pelotas No Es un auto Es un auto Es un auto Es un auto con dos ruedas Estás haciendo una figura No, no, no No, no, no No, no, no No seas malo No, está bien Lo que estás haciendo para mí Está perfecto Es una persona No, no es una persona Es un animal No, no, no ¿Qué creo que lo que dice? Tiene cola Es un perro Un lobo Está bien lo que hizo Un perro Un lobo Un gallo Un pingüino Tiene dos patas para atrás Está muy mal Dos patas aquí para atrás Yo seguí con él Seguí con la línea blanca Sigo la línea blanca Muñeco de nieve no es ¿Cómo? ¿En dinosaurio de nieve? Nunca viste la película Claramente ¿Qué es esto? Por Dios Ahí le hice los ojitos ¿Qué estás haciendo? Se parece más a ti No es este No, no es este ¿Tengo más tiempo? Sí, tenés 30 segundos Sí, 35 30 segundos 33 32 31 Esperá, esperá Para que se le ocurrió algo Es un zombie Nunca viste la película Claramente Lo único que te puedo decir Es un infantil Para que el pinocho No, no No es pinocho Es blanco Es blanco A ver, que la gente lo mire también Mirá, ayuda auditiva Es un pato Es un pato No, no es un pato Ayuda auditiva Es mentiroso Ayuda auditiva Vi otra película este muchacho Es un pelito La película Viste No me ayudó mucho Nicolás 3, 2, 1 0 ¿Qué era? Proce Nada que ver Estaba bien Estuvo bien La nariz era naranja Estuvo bien Mala mía Mala mía Estuvo bien Era un muñeco de nieve Un muñeco de nieve Había un muñeco de nieve Había un muñeco de nieve Pero el personaje de Proce Es un muñeco de nieve No, no, no Es una nena ¿De qué? Johnny, ¿sabes? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? No, todavía no saqué nada No, yo hago el muñeco Entonces, andate para allá Y ponete de espaldas Porque vos no tenés que ver nada Johnny, no haga trampa Elegite uno Papel cualquiera Perfecto Vamos a ver ¿Qué peli le tocó? Señoras y señores Uy, qué difícil ¿Sí? ¿Le gustó? ¿Le gustó? A ver Ah, es re fácil ¡Es que es posible! ¿Estamos? Atención Es que es fácil Venita Volve nomás Un minuto y medio en pantalla Es una sola palabra Vamos Una sola palabra A ver qué va a hacer Porque se entusiasmó ella Cuando le salió Yo me hubiese deprimido Porque no tengo ni idea Ah, pero me parece Es muy buena Sammy Ah, mira Eligí el color Pero si es un asiento Y ya es muy buena Sammy No, no, no Entiendo lo que está ¿Hacia dónde va? Sí No sé si va a llegar a tiempo ¿Es una película de Disney? No puede contestarte nada No puede contestarte Vos ven, me da un muñequito Y agarrate Es una sola palabra Es una película Bastante moderna Digamos No del año De 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 Y el color Tiene mucho que ver De vos decís Eh, el color está muy bien Diego, estás ayudando A controlar Sí Son nuestros invitados Eh, vos me decís a mí No tengo negro Vos me decís a mí Pero Negro No nos quedamos con presupuesto Para el negro Bueno, a hacer otro lado Imaginá que es negro Sí Ah, esperá Los pitufos O usar blanco Podría ser Dale, tirá algo Una sola palabra Y quedan 30 segundos Es un animal Es larga la película Es larga La película Dale Ah, sí Es larga Ya sé Sí Avatar Sí Muy bien ¿Qué me decías? Era paz Era paz Bueno, vamos a cantar Vamos a cantar Gracias por haber venido Chicos, los queremos Que les vaya bárbaro Que la rompan todo Que el futuro No pare de triunfar Los invitamos Gracias a ustedes Los escuchamos Gracias, sí Gracias, amigos Gracias Me quedo todo así Los frutos Las flores que te regalé Ya se marchitaron Las canciones que te dediqué Pasaron de moda Siempre que hablo de amor Lo hago el tiempo pasado Pero me mata el deseo Dejo de tenerte ahora Mientras voy acentando Que tú ya no me amas Al menos regalame tu amor Un fin de semana El tiempo no es un meme El tiempo no es un meme Pa' ponernos en reversa Antes era te amo Pero estamos a la inversa Estoy pa' escribir La historia de los dos Las ganas me sobran Pero falta poco Y enteras Como ya no es un meme Como ya tiene que ir Dos botellas de bailey Para ser de mi baby Te ponía la mini Te quedaba divin Y ahora todos los tres Submigo de ti No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar junta sin tu amor Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando esté mal Me cuentes tus traumas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas A menos regalame tu amor Un fin de semana Hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar junta sin tu amor No olvides cómo besabas Ven y a recordármelo Tal vez el día después quieras verme Y me des tu amor